vaya bien gente saludos aquí a todos estamos aquí una vez más calidad al volante estamos tratando de aprender todos los días algo diferente aquí esto se llama alta acuérdense que lo importante de esta manera de parquearse es el setup todos tienen su manera esta es mi manera de hacerlo a cada día batalla menos y francamente pues es algo es algo muy este muy chévere cuando uno llega así ya tiene más confianza en hacer las cosas a todos mis amigos que están estudiando practicando para sacar su licencia no se desanime este todos los días este se aprende algo nuevo y yo ya vivo aquí tres años en el delante pues gracias a dios con la voluntad de dios saliendo adelante nada es fácil todo toma su tiempo y dedicación como todo pero francamente pues si es muy este siente o este muy chévere hacer este tipo de cosas mire aquí son un pull up again para volverme a acomodar y parquear bien si necesitas ayuda con un trabajo echa una llamadita un mensajito mi nombre de hendry i did a truck you guys keep on trucking let's do it Gracias.